Se incrementó a 5 el número de muertos por el ataque con armas de fuego ocurrido la madrugada de este sábado en la colonia Carmen Serdán, en la alcaldía Coyoacán, mientras que dos personas lesionadas por estos hechos permanecen hospitalizados. El primer reporte de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México señala que un hombre y una mujer murieron tras recibir varios disparos y que la agresión también había dejado a cuatro personas lesionadas, dos hombres y dos mujeres, aunque más tarde se dio a conocer un deceso más. El último informe, emitido después de las 6 de la tarde horas, confirma que son cinco las personas fallecidas producto de los disparos de bala que sufrieron durante el atentado. Los agresores huyeron de acuerdo con testimonios integrados en la carpeta de investigación, a las 4 y 58 de la madrugada horas, en la esquina de las calles Magdalena Cobos y Andador María Luisa Martínez, de esa colonia, seis sujetos agredieron a las víctimas y después huyeron a bordo de un Chevrolet Aveo, color azul, y una camioneta Honda. Puedes leer, descuartiza a su amante, esposa e hijo si los oculta en tambos con cemento. En Cuauhtitlanizcal y elementos policíacos fueron alertados de lo sucedido, por lo que solicitaron apoyo de una ambulancia, cuyos paramédicos no encontraron signos vitales en dos personas y las demás fueron trasladadas a un hospital. Autoridades a investigan el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Coyoacán 5 inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones por arma de fuego. Entérate, el asesino de la menor hallada en Tlatelolco podría ser su novio. Policías de investigación realizan trabajos de campo y gabinete que permitan localizar los vehículos involucrados y a sus ocupantes para detenerlos, someterlos a proceso penal y evitar la impunidad. Fotos y videos Fotos y videos